...años en la provincia, acá en Lago Bueno, así que somos habitantes de esta provincia también. Entendimos, después de haber hablado hoy con el gobernador también y con el secretario, que no había ningún tipo de problema en que pudiéramos venir. Y sentía que mi familia en este momento estaba buena, sobre todo con chicos adolescentes, que así como hay gente que se va al country en Buenos Aires, o cerca de Buenos Aires, o va a sus casas a pasar este confinamiento, o este aislamiento que va a dictar el gobierno nacional, lo que lo está dictando, nosotros lo pudiéramos pasar acá en Esquel, así que vamos a esperar en nuestra casa, sin movernos de nuestra casa, los días que sean necesarios. Yo creo que estamos ante una guerra bacteriológica difícil de detectar cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Lo que sí, lo vivo con muchísima preocupación, como lo vivimos todos los argentinos, y como lo vive el mundo, ya es un tema que nos excede a todos los argentinos, es un tema mundial. Yo creo que hay muy buenas medidas tomadas del gobierno nacional, del gobierno argentino, pensando también en todo, evaluando todo cómo se ha movido el mundo, cómo fue lo de China, cómo fue lo de Italia, cómo fue lo de España. Así que felicito al gobierno nacional, al gobierno de Alberto Fernández, y a toda la oposición también que se juntaron todos para tratar de tomar las medidas. Y bueno, todo esto que estamos haciendo, que si uno viene a un lugar, de otro lugar, también puede ser controlado por los médicos, puede ser chequeado para que no haya ningún tipo de problema. Así que nos tenemos que cuidar entre todos, y hoy, por supuesto, estemos todos en casa, nosotros vamos a estar acá en casa los días que nos toque. Ya me lo había aclarado el secretario y el gobernador, que íbamos a pasar por todos los trámites acá médicos antes de entrar a la provincia, y me parecía perfecto. Así que bueno, después vamos a ver lo que declara el gobierno, en cuanto a esto sí es un confinamiento, un aislamiento, y vamos a proceder en consecuencia. Nosotros estamos a disposición permanentemente, y bueno, acá estamos, disfrutando de esta provincia en un momento bastante difícil. Con tu programa, con tus producciones, ¿cómo vas a hacer, Marcelo? Bueno, lo que estamos viendo justamente es eso, porque nosotros empezamos los ensayos el 1 de abril, ahora sí que teníamos hasta el 31 de marzo, está declarada esta cuarentena obligatoria para todos, y a partir del 1 de abril veremos, ojalá que ya el 1 de abril podamos empezar a trabajar, porque hay también, por supuesto, respetando lo que tiene que ver con la salud pública, ante todo, pero hay un montón de familias que trabajan, un montón de empleados que trabajan en la productora, y ya tenemos prácticamente el programa cerrado para empezar el 27 de abril. En cuanto a lo que son las medidas económicas, precisamente, que el gobierno ha planteado. Yo creo que son muy buenas las medidas, hoy vi una línea de crédito a tasa muy baja, que me parece que toda la industria, todas las pymes, lo van a necesitar, yo creo que van a necesitar ayuda a mucha gente en la Argentina en este momento, sobre todo porque se ha cortado la cadena de pagos, la situación económica es muy difícil para todos, sobre todo para los pequeños laburantes, para los laburantes más chicos, así que toda medida económica es bienvenida en todo momento. Y asumiendo ahora otra responsabilidad vinculada al fútbol, ¿no? Sí, pero estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento por la unión del fútbol argentino, por la unión del AFA, de todos los dirigentes, presidir la Superliga para mí es un honor, así que agradecerle a los 24 clubes que me han elegido, agradecerle también al presidente del AFA, Chiquitapia, que me eligió como presidente segundo, y creo que lo más importante es esta unión que hoy tiene el fútbol argentino, creo que hay muchas cosas y muy buenas por hacer. Gracias.